¡Suscríbete al canal! Este ya es el 25, son las 11 y media de la mañana, yo me di una manita de gato para no, no me gusta estar fodonga chicas, como podrán ver, ay no, no me gusta hasta me siento yo mal, y pues este, vamos a, ay tengo bastantes cosas que hacer, vamos a almorzar, pero vean, yo ya no levanté nada, se quedó todo así, tal y como está así, así es que pues ni modo, vamos a, primero vamos a almorzar y luego ya me pongo a levantar todo ese tiradero muchachas, esto pasa siempre cuando es este, reunión en tu casa, de navidad, año nuevo, de lo que sea, siempre va a haber, va a haber este tiradero, trastes, ay no, vean hasta las canastillas, estas las tengo aquí afuera, las de la verdura, no, 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 y pues ya, me puse un pantalón, unas botas y mi blusa de animal print, y ya chicas, nada más este, poquito rímel, a mí nada más me gusta maquillarme así como me maquillé ayer chicas, cuando es una ocasión especial, este, pestaña postiza y todo eso, pero así para el diario no, no, o sea no, me gusta más así, más natural, pero pues cuando es una fiesta yo siento que está bien, no, porque así te ves diferente a todos los días, no te ves igual, de hecho hasta ayer por eso me amarré el cabello, dije, ay me lo voy a amarrar, y ahorita me lo solté, y ya, ahora no se me hizo tan chino porque como ayer me lo amarré, vean, nada más se ondulo, pero bueno chicas, las veo un ratito, ya almorzamos, ya voy ahorita a levantar todo el tiradero, pero vean, antes que nada, un rico ponche, está hirviendo, un rico ponche y un pan de nata se me antojó, y ya, ahí está el gol dice, estamos entre todo el tiradero, pero ahorita voy a levantar, gracias, muchachos, pues ya terminé los trastes de allá abajo, ay mi labial está bien encendido, me encanta este todo en el labial de Bisú, es en el nombre de Cholula 24, 24, me encanta este morado, no sé por qué se me antojó poniendo ese labial, y estaba guardando esto, déjenles muestro, ya casi son las 2 de la tarde, ¿lo pueden creer? ay, a ver si se detienen, estaba guardando mis postizos, no, es que ayer muchachos con el vestido que traían, es de tirantes, entonces se veía el brasier, o sea, se veía horrible, y dije, ay, ya me acordé que tengo estas, son adheribles, estos los compré en Coppel, 169 pesos, y vean, vienen así, está bien para los vestidos que no quieres que se te vea, este, los tirantes y todo eso, vean, y tiene el broche aquí en medio, o sea, va así, y el broche va en medio, y ya te lo pones, entonces ayer por lo que me puse, y ya muchachos, pues ya terminé los trastes, y aquí la recámara, ahorita mi esposo, voy ya por Oscarito, a ver si no se aburre Oscarito aquí, porque no está viejo, ya que juegue con su papá el Xbox, y este, ya ven que los niños luego se aburren, y ya muchachos, así es que voy a bajar, ahorita les muestro, ay, lo más, no me dio flojera lavar los trastes, me da flojera recogerlos, eso sí me da flojera, y vean esta bolsa que está aquí abajo, esta, esta, esa bolsa, está llena de productos terminados, chicas, a ver si en estos días les grabo el video, de los productos terminados, porque son del 2021, y son bastantes, entonces yo ahorita ya me voy a bajar, chicas, ahí papá e hijos se quedaron, se quedaron jugando Xbox un rato, y yo me subí aquí a mi recámara, tengo a Gucci, como se desveló Gucci, como que tiene sueño, veanlo, ya se echó ahí, hay que se quede, y yo pues estoy viendo que, veo de mis novelas, ya voy bien atrasada en, ay, este, Teresa, todavía no la termino, chicas, voy en el capítulo 121, 121 de Teresa, así es que al ratito las veo, muchachas, después de, un rato enorme, me quedé dormida, ya cuando vi tener un mensaje de mi esposo, que si íbamos al parque, ya se fue el con los caritos al parque, creo ya vienen de regreso, hoy es que, ¿qué creen que me empezó a doler la cabeza? y que me acomodé así de un lado, que no me dolía la cabeza, hasta como que me acomodé así, y me quedé dormida, chicas, hoy si es que se sienten feo las desveladas, porque al otro día, te sientes mal, aunque no tomes, ¿no? entonces pues ahorita que vengan, vamos a comer, porque ya son las 5 de la tarde, y Gucci ni en cuenta, ni me despertó, y aquí está desde qué hora, de fiel compañera, ahora sí no les grabé mucho vlog, chicas, ahora sí no, pero bueno, me puse una película en Netflix, que ya la he visto muchísimas veces, que se llama Golpe de Suerte, con, ay, ¿cómo se llama esta actriz? La actriz de Juego de Gemelas, está muy bonita, y ya sacaron la segunda parte, de doblemente, ¿no? de, ¿dónde sale Ludvica Paleta? Algo de las mamás, ¿cómo se llama esa serie? Ya sacaron la segunda parte, mi esposo y yo la vamos a ver al rato, pero pues bueno, chicas, hoy no me quería dormir, pero se los juro que, hoy me punzaba la cabeza, pero bueno, ahorita las veo, a ver si ya vienen de regreso, vamos a comer muchachas, se fueron estos dos hombres al parque, ni en cuenta que se fueron, se los juro, ni Guchi hizo el intento de, es que tú estés dormida, me quedé dormida, vean, vamos a, oye, yo fui arriba, y te vi durmiendo, ¿sí? qué oso, yo lo juro, pero bueno, vamos a comer, que la, que subí para verla, sí, a Oscarito le compré sus nuggets, y pues ya vamos a comer, comer, cenar, no, son las seis de la tarde, no, ay, no sé ni a qué hora son, vean, había dejado limpia la cocina, y otra vez empieza a ver tiradera, pero bueno, vean, se acabó la pasta, no manches, vean, ¿viste? Muchachos, ya terminé de lavar todos los trastes, vean, vean todos los trastes, y ya, las canastitas, pues todavía no, hay que se queden, todavía no caben en el refri, a ver qué hay en el refri, me voy a comer esta gelatina, hice ayer estas, que es de mitad vainilla de leche, y de cereza, y vamos a, no, pues ya no, todo se termina, chiquis, ya nada más quedó rompope, unas chuletas, gelatinas, y ya, ¿van a jugar? ah, no se vaya a caer en el control, o eso, que lo vais a jalar, mira, ¿te contestó Diego? sí, pero que estoy jugando, ah, el flaky, ya lo extraño, se fue muchos días, no, está rica, no, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola. Hola. Guchi. Acá, ven. Acá, ven. Se esconde. Ay. Hola. Se pone atrás de mí. Ay, mi chiquita preciosa. Venga. Ataca. Yo puedo ver la cámara. Ay, no, Guchi. A mí me gusta que me lames. Sí. Sí. Ay, a mí no. No, no me gusta. Y la cámara se ve mucho más lejos por aquí. Ay. A ver. Ay. No. Ya. Ya. Ya está en paz. Ya, Guchi. Ay. Tengo idea como para. Es que yo siempre. Es que yo siempre. Que no me la guchi. Cuando se ponen a jugar a escondidillas. No. Ay. Miren. Estás conmigo. Ay, mi aro de luz no lo he subido. Ahorita lo subo. Y ahí va la guchi también. Ya. Ya. Mami, lo quiero ver. No, Guchi. Ya me encontré. No, no, Guchi. Vas tú. No. Sí. Vale, cuento uno. Alda. No, no. No, 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 no. Dímelo. ¡Nomura! ¡Aplausos! ¡Pardiré, cuento uno! Chachas, yo voy a despedir el vlog de hoy para no suficientemente tan tarde Que hoy no hubo gran novedad, la verdad Pero no las quise dejar sin el vlog Y la verdad es que yo no quise así como que saltarme el día de hoy Porque pues he empezado muy bien los vlogs y los quiero terminar bien Entonces les grabé así, pues el día de hoy como estuvo ¿Estuvo de flojera chicas? Pues sí Que los trastes, que el recalentado Me hubiera gustado estar viendo películas con mi esposo y todo eso Pero recuerden que hay veces, por ejemplo, su hijo de mi esposo es chico Y cuando tienes un hijo más chico, pues hay que dedicarle más tiempo Entonces le dije a mi esposo, ahora sí que dedícale el tiempo a Oscarito Juega con él y todo eso porque pues está en la edad, ¿no? Enquieta, corriendo y así, ya saben Entonces, este, tienes que dedicarle el tiempo Entonces, pues eso fue lo que pasó, chicas Este, extraño a mi vlog Me ha estado mensajeando Ahorita mi esposo y yo vamos a ver una película en Netflix Creo que es con Angélica María Ay, ¿cómo se llama la película? Ahorita la voy a buscar Pero por lo tanto estoy viendo a mi youtuber favorita Aurora Elizonda Este, estoy viendo su vlog Y ahorita que venga mi esposo porque fue a dejar a Oscarito Pues ya vamos a ver esa película Y ya, chicas, siento un poco de dolor de cabeza No se me ha quitado totalmente Este, no me tomé nada porque también me ha hecho que estarme tomando cosas Entonces, pues ya Este, me voy a tratar de aguantar tantito Y ya, muchachos, nos vemos en el vlog de mañana Mañana ya es domingo Qué rápido, ¿verdad? Y este, me dio gusto saludarlas Muchos besos, bendiciones Y nos estamos viendo mañana Bye